Música En una ocasión, un joven se acerca a su maestro con mucho desánimo y le dice Maestro, todo el mundo dice que soy un tonto y que no sirvo para nada ¿Cómo puedo hacer para mejorar? A lo que el maestro le responde Ahora mismo estoy con muchísimos problemas y no podré ayudarte Pero tal vez, si tú me ayudas, yo podré darte una solución a tu problema El maestro quita un anillo de su dedo y le dice Ve al mercado a ofrecer este anillo Pero no aceptes menos de una moneda de oro por él En el momento en que el joven se va al mercado y empieza a ofrecer a todos los mercaderes de la zona Y ninguno le da más de dos monedas de plata por el anillo Él regresa totalmente desanimado hasta su maestro y le dice Maestro, no pude vender el anillo, pero necesito que tú me ayudes El maestro le dice Y si vas al joyero, ¿quién más que él para saber el valor de ese anillo? El joven una vez más va hasta el joyero El joyero toma el anillo, lo pesa, lo mida con una lupa Y le dice, este anillo vale más de 70 monedas de oro Pero hoy te puedo dar tan solo 50 ¡50 monedas! El joven con muchísima esperanza va hasta el maestro y le dice Maestro, te ofrecieron 50 monedas de oro Y el maestro le dice, lo mismo pasa con nosotros Vamos por los mercados de la vida pretendiendo que personas inexpertas nos tomen el valor Pero cuando vamos a nuestro creador Quien fue el que sabe lo que estamos hechos Es quien nos da el valor correcto Gracias por ver el video